Bienvenidos al vigésimo primer encuentro de Egresa en Casa. Estamos emitiendo en directo desde Misiones Argentina para el Parque del Conocimiento, Área Artes del Fuego. Nos acompaña hoy Rafael Galindo, es el segundo encuentro que estamos juntos. Él pasó toda su vida en la cerámica industrial, artística, en la docencia, es licenciado en Ciencias Químicas, y el tema que nos ocupa hoy es ver que un esmalte lo podemos expresar de otras maneras, además de la receta o fórmula de carga, como le podemos decir. Vamos a ver eso y también qué es la fórmula Seger, sus limitaciones y ventajas. Así que te pasamos la palabra y todo tuyo, Rafa. Rafa, decime a dónde estás, en qué lugar estás geográfico. Sí, yo estoy ahora en Benicásim. Benicásim es una población turística delante del mar Mediterráneo, en Castellón. Estoy a unos 20 kilómetros de mi casa, que vivo en Villarreal, y esto es en la zona de la costa, en España, que da el Mediterráneo. Oh, me debes las fotos, ¿eh? Así que la próxima las paso. Sí, está bien. Es verano ahora y está anocheciendo, aunque amenaza tormenta. Bien. Bien. Si te parece, un poco enlazamos con lo que vimos el día anterior. Estuvimos hablando de lo que era un esmalte y la composición que tenía un esmalte. Básicamente, hablamos, aunque hoy lo matizaremos un poco, cuando hablamos de composición de un esmalte, tomamos como unidad el óxido. No porque el óxido forme parte de la estructura del esmalte. Es un convencionalismo que nos sirve, luego lo explicaremos, que nos sirve para unificar el criterio, sin romper ninguna regla química, respetando, por supuesto, todas las reglas químicas, pero hablamos de una composición en óxidos. Es muy importante tener en cuenta que esto no significa que en la estructura de un esmalte cocido, ni siquiera en las materias primas, tengamos los óxidos. En las materias primas usamos algunos óxidos, pero también usamos silicatos y utilizamos otros tipos de materiales. Bien. Vimos que podíamos tener formadores de vidrio, necesariamente, modificadores de esa red de vidrio y estabilizadores de esa red de vidrio. Formador, básicamente, tendremos el óxido de silicio, como modificadores los alcalinos, básicamente litio, sodio y potasio, alcalino térreos, que tendríamos magnesio, calcio, bario y estroncio, y zinc y plomo dentro también de los modificadores. Tendremos un estabilizador, básicamente será la alumina y utilizaremos también ocasionalmente, mucho usaremos, opacificantes, circonio, titanio, estaño, cerio y pigmentos, que básicamente serán óxidos y sales de metales de transición. Bien, pues todo esto lo podemos expresar en cerámica de tres formas diferentes. La más habitual es la receta. Creo que tenemos una imagen por ahí de una receta de un esmalte mío, que lo comparto ahora con todos vosotros, y todo el mundo conocemos lo que es esto, la receta. La receta, que normalmente nosotros aquí le llamamos fórmula de carga, son las materias primas y su peso en la composición. Ese peso en la composición puede venir de forma genérica, en porcentaje, o adaptado a la carga que tengamos que hacer en cada momento. Es el sistema más práctico que tenemos los ceramistas, con el que trabajamos muchísimo. Es lo que tenemos que tener a la hora de cargar un molino, a la hora de hacer un esmalte por desleído. Es básicamente nuestro instrumento de trabajo cuando trabajamos nuestros propios esmaltes. Todos lo hemos usado, es bastante práctico, y tiene una pequeña limitación, que es a la hora de formular. Estamos hablando del papel que hacen los óxidos, que en realidad es el papel que hacen los elementos, dentro de la estructura del vidrio, es decir, el formador, el estabilizador, el modificador. Sin embargo, las materias primas están, las materias primas introducen varios componentes. Es decir, están introduciendo... La nefelina... Creo que se cortó la comunicación. Creo que no. La nefelina, por ejemplo, nos está introduciendo el óxido de potasio, nos está introduciendo potasio, nos está introduciendo sodio, nos está introduciendo aluminio, y nos está introduciendo sílice. Claro, resulta difícil a la hora de hacer una carga, a la hora de formular, ver exactamente cuál es el papel que está haciendo este material en ese momento. Podemos pasar también a lo que es el análisis químico. ¿Qué es el análisis químico? Gracias. 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 Hola. Rafa. ¿Me escuchas? Hola. Te estoy escuchando. Bien. Pero no sé si estoy en... No he recibido ninguna ninguna invitación. A ver. Pasa que parece que podemos seguir en esta en la que estamos. Entonces le doy a la que estamos. Un segundito que ya te confirmó. Bueno, Rafa, a ver si continuamos después de este percance. Lo que pasó es que por acá se cortó la luz. ¿Sí? Así que este es el vigésimo primer encuentro de Grecia en casa y justo estábamos proyectando la diapositiva que mostraba una forma de expresar un esmalte. de la receta o fórmula de carga. A ver si podemos volver. Ahí estamos. A ver. Bien. Estábamos comentando que tenemos tres formas diferentes de expresar una composición en cerámica. La más popular, la más conocida es la que estáis viendo ahora en pantalla. Es la receta o también llamada fórmula de carga. La receta consiste en lo que estamos viendo ahí, el conjunto de materias primas que estamos utilizando y su peso en la composición. Ese peso en la composición lo podemos expresar de dos formas. Lo bien adaptándolo a la carga que vamos a hacer. Pues si estamos preparando un molino de 20 kilos, pues preparándolo a un molino de 20 kilos. O si estamos preparando 200 gramos a 200 gramos. O tener la composición en tanto por cien e ir adaptando a las necesidades que tengamos en cada momento. ¿Qué limitación tenemos aquí? Esta es una fórmula que yo uso habitualmente y sin embargo, y me da muy buenos resultados, y sin embargo, está llena de imprecisiones. ¿Dónde están las imprecisiones? Nefelina. ¿Qué nefelina? ¿Qué dolomita? Es decir, alguna de las críticas que a veces se le hace a la fórmula Seger, la misma, se le puede volver en contra a la receta. Es decir, yo ahí no sé exactamente si un día cambio de proveedor de mi nefelina, no tengo muy claro de que vaya a obtener los mismos resultados. Volveremos sobre esto, pero eso no quiere decir que no sea extraordinariamente útil. Normalmente en cada taller usamos nuestras propias materias primas y esto nos sirve para nuestras propias composiciones. Una limitación importante, aparte de no saber exactamente la pureza, el grado de pureza o el tipo de impurezas que podamos tener en cada una de las materias primas, también es que a la hora de formular, por una parte aprendemos en la teoría el efecto que hacen, y lo aprendemos de esta forma, aunque sea un poco una convención, los óxidos, el efecto que hacen en la composición los óxidos, lo aprendemos por una parte y por otra utilizamos materias primas que introducen algunas de ellas varios óxidos. La nefelina, por ejemplo, está introduciendo potasio, está introduciendo sodio, está introduciendo aluminio y está introduciendo silicio. Y cuando la introducimos, fijaros que solo con la nefelina tenemos dos modificadores de red, un estabilizador y un formador de vidrio. Ya tenemos a toda la tropa, ya tenemos a todos los que necesitamos para nuestro esmalte. Entonces no sabemos exactamente quién se está imponiendo aquí, el formador de vidrio, el estabilizador, formadores, etc. Hace falta acompañar esto de mucha experiencia, como todos los ceramistas sabemos, pero se puede formular perfectamente a partir de fórmulas de carga, a partir de recetas, y acompañándolo de nuestra experiencia y un poquito de sabiduría, de conocimiento de las reglas de la cerámica. Otra forma de expresar las formulaciones es el análisis químico. En este caso, cuando expresamos el análisis químico, como veremos en la siguiente imagen, utilizamos como unidad el óxido. Podríamos utilizar el elemento, en lugar de SIO2, utilizar la silicio solo, utilizar solo el aluminio, el estaño, el bario, etc. Pero, por convención, utilizamos los óxidos. Y los podemos expresar en peso o en moles. Entonces aquí, pam, suena la alarma, nuevo concepto, mol. Disculpadme si no lo explico ahora. Ahora estamos viendo solo las formas de expresar nuestra composición. Y luego entraremos un poquito en esto. Este tipo de forma, en un principio, no resulta útil para realizar el trabajo cotidiano. No nos resulta útil para cargar un molino, porque no estamos hablando de materias primas. Estamos hablando de los óxidos que aportan las materias primas. Pero, sin embargo, como veremos luego al hablar en Seger, cualquier libro medianamente serio y riguroso de esmaltes nos va a dar las composiciones directamente o bien en análisis o bien en una variante de estos análisis, que es la fórmula Seger que veremos ahora. ¿Por qué? Pues veremos que es básicamente porque es un lenguaje universal. Yo, si leo una receta de un libro americano, Arcilla de Illinois, 25 gramos, pues sinceramente aquí en Benicasing no tengo acceso a ese esmalte. ¿Qué puedo hacer? Ir a la composición e intentar reproducir en óxidos el componente que hemos estado introduciendo, probablemente para introducir sílice y alquina. Fijaros que está en peso, es la cantidad que manejamos habitualmente, y en moles, que es una medida química que utilizamos para expresar cantidad de material, concretamente cantidad de átomos, cantidad de moléculas. Hablaremos luego del concepto mol y lo explicaremos. Y por último está nuestra tercera forma de expresar una composición en cerámica, que es la fórmula Seger. En realidad, la fórmula Seger no es muy diferente a lo que hemos visto anteriormente. La fórmula Seger deriva directamente del análisis químico en moles, pero preparado para los ojos del ceramista, porque hemos ordenado en tres columnas las proporciones relativas en moles de cada uno de los óxidos que tenemos en nuestra composición. Es decir, hemos colocado en una columna todos los elementos modificadores de la red. Es la columna que está a la izquierda de la imagen, donde vemos al bario, calcio, magnesio, potasio y sodio. Y fijaros que todos estos suman un mol. Estas expresiones están en moles. Y todos estos oxidos suman un mol. En la columna central tenemos la alumina, que es estabilizador de red, y en la columna, nuestra columna de la derecha, tenemos por una parte un formador de red, formador de vidrio, que es el silicio, y también en esta columna acompañarán los óxidos opacificantes. En este caso, en mi esmalte, tengo el estaño como óxido opacificante. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la fórmula Seger? La fórmula Seger es la fórmula de nuestro esmalte, expresada en moles. Lo dijimos en la sesión anterior, de la misma forma que el agua, la expresamos su fórmula, la expresamos como H2O, tenemos esa fórmula molecular, podemos ir expresando nuestro esmalte, podemos pretender expresar nuestro esmalte en una especie de fórmula molecular. ¿A dónde hemos llegado para eso? Es decir, ¿qué pasos hemos dado para llegar a esto? Teníamos una fórmula de carga, hemos visto qué óxidos hay, y en qué proporción, hemos visto esa proporción en cantidad de material, en moles, lo que es, y a partir de ahí, lo hemos ajustado para poder comparar las diferentes fórmulas Seger, todos los elementos modificadores, los hemos ajustado a un solo mol, y los hemos ordenado. Pero en el fondo, estamos hablando de lo mismo que teníamos en el análisis químico en moles. Y estamos hablando de una fórmula. Es decir, mirando esta fórmula, de cada 0,083 moles de estaño, tenemos 0,803 moles de silicio, tenemos 0,290 moles de alumina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente, es una composición molar, es decir, en cantidades de moléculas. Básicamente, eso es lo que nos está indicando. Ahora, ¿qué tipo de fórmula? Yo no quiero entrar demasiado en conceptos químicos. Entiendo que alguno de vosotros puede venir con un nivel de química cero o próximo a cero. Pero, mi intención es que esa persona no se pierda y esto lo entienda. ¿Por qué? Pues porque los impedimentos de tipo químico que nos podemos encontrar van a ser muy pocos y puramente mecánicos. y por lo tanto vamos a intentar superar, es decir, mecánicos, ser unos procedimientos que los haremos siempre de la misma forma y ya está. Ahora bien, ¿qué tipo de fórmula? En la siguiente imagen podéis ver la estructura de una molécula de agua formando un, vemos el átomo muy sencillita, un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno formando, formando un ángulo de casi 105 grados y a esto le llamamos una molécula de agua. Entonces, cuando expresamos lo que tenemos ahí es por una parte el hidrógeno con su símbolo que es una H un subíndice que nos indica que hay dos átomos de hidrógeno combinados por medio de un enlace con un átomo de oxígeno y esto es una fórmula molecular por lo tanto lo que nos está indicando es una relación de cantidades cuánta cantidad hay de oxígeno combinada con cuánta cantidad hay de hidrógeno básicamente eso es lo que tenemos pero la naturaleza no siempre nos brinda casos tan sencillos como este por ejemplo si vamos a también material de uso bastante común como es la sal común el cloruro sódico nos encontramos que tiene la estructura que veis en la imagen que vamos a ver esta que veis en la imagen tiene una estructura que esto recordará bastante a todo lo que estuvimos viendo de estructuras en la sesión anterior esta es la estructura de un material cristalino el cloruro sódico que como veis forma una especie de cubos en el color azul tenéis representados átomos de cloro y en el color rojo en el color rojo átomos de sodio tienen una estructura esta es bastante sencilla en lo que fijaros que nunca coinciden nunca están enlazados átomos del mismo elemento siempre están enlazados cloro con sodio si contamos en toda la estructura resulta que hay el mismo número de átomos de cloro que de sodio y entonces lo que hacemos es porque ahí no podemos encontrar una molécula en esa estructura me entretengo con esto porque con nuestros esmaltes también va a pasar lo mismo es decir no podemos encontrar una molécula de nuestro esmalte tendremos una estructura además mucho más compleja que esto entonces lo que hacemos es poner la fórmula empírica se llama fórmula empírica que es la más simplificada de todas las que con el menor número de subíndices nos está indicando las relaciones que tenemos aquí un átomo de cloro se está uniendo con un átomo de sodio si alguno de los que muchas veces critican la fórmula Seger diciéndonos que no nos dan información lo pusiéramos delante de la fórmula del gloruro sódico podría poner la misma la misma crítica es que yo viendo NACL no sé qué estructura y claro es que no te lo dice es que lo único que te da la fórmula es qué elementos forman parte de ese compuesto y en qué proporción están sólo eso y nuestra fórmula Seger nos va a dar esa información y no nos va a dar más no sé en Argentina o en Hispanoamérica cómo se dirá pero aquí te pregunto de paso ya que estás tocando el tema acá yo tengo unos libros de química básica y por otro lado unos apuntes de unos profes de Estados Unidos de cerámica y en uno dice el título fórmula empírica o fórmula de Seger está bien dicho entonces sí exactamente porque estamos hablando de fórmula empírica es decir muchas veces hablamos de la fórmula molecular del esmalte yo mismo lo digo muchas veces la fórmula molecular del esmalte no es exactamente fórmula molecular porque en el esmalte no tenemos moléculas partimos de la estructura por decirlo de alguna forma vemos la estructura empezamos a contar átomos y vemos las proporciones que hay entre ellos esa es nuestra fórmula empírica sería la misma fórmula NA2Cl2 claro la proporción es exactamente la misma y NA3Cl3 NA4Cl4 etcétera es decir la proporción entre sodios y cloros es la misma de cada 4 de sodio hay 4 de cloro la más sencilla por eso le llamamos también la fórmula más fórmula empírica o fórmula simple sería reduciéndolo a 1 e insisto en esto porque hay mucha gente que en la fórmula Seger ve un artificio difícil de justificar el que reduzcamos la columna de los modificadores de red a 1 estamos haciendo nuestra fórmula más sencilla la más sencilla que podemos esas composiciones un poco complejas que son nuestros esmaltes entonces lo que con estas dos fórmulas yo pretendo que se vea es que estamos frente a una fórmula frente a una fórmula química es decir la fórmula Seger de la que vamos a estar hablando ahora es simplemente una fórmula química entonces Rafa dime solo para quedarme tranquilo entonces la fórmula Seger o fórmula empírica o en inglés UMF fórmula molecular unitaria sería una fórmula molecular en la que tuvimos el cuidado de igualar los moles fundentes a 1 si exactamente y recalculamos todo lo otro también para que sea consistente lo que estamos expresando claro esto se verá bastante bien cuando lleguemos al apartado de cálculos cuando hagamos el número cojamos el bolígrafo y el papel y empecemos a hacer números lo veremos clarísimamente pero siempre lo haremos así porque si cuando pasáramos de fórmula de fórmula de carga de receta a fórmula Seger cuando fuéramos a una hoja de cálculo al Gleisi o fuéramos a Excel programita y nos nos hiciéramos una fórmula de carga nos saldrían fórmulas Seger entre comillas diferentes según el peso total que pusiéramos en la fórmula de carga es decir y entonces sería muy difícil comparar unas fórmulas con otras entonces siempre la reducimos a un mol de modificador de red entonces la columna de la izquierda la primera columna la de los modificadores siempre la suma de todos los elementos ha de ir a uno Rafa eso entonces es lo que permite que la fórmula sea estándar y podamos comparar unos esmaltes con otros expresados en Seger o fórmula Seger sí exactamente eso le da validez a cuando hablamos por ejemplo de una determinada cantidad de no a la relación por ejemplo si hablamos de la relación silicia-lumina da igual porque sería la misma relación si no ajustáramos a uno al dividir uno por el otro nos daría exactamente la misma la misma relación poniendo los modificadores a uno o no poniéndolas pero muchas veces cuando estamos comparando valores cuando por ejemplo decimos pues es conveniente que los alcalinos no pasen de 0 a 35 en las fritas o alguna cosa de este tipo pues nos estamos refiriendo obviamente siempre sobre la fórmula Seger digamos unitaria es decir correcto y es muy importante que esté siempre en esa suma a uno para poder comparar y para poder estar hablando de las fórmulas Seger perfecto en la fórmula Seger es hablamos de relaciones molares muy brevemente porque no quiero asustar a nadie ¿qué es un mol? un mol es una unidad de medida es una unidad de medida de cantidad de elementos cantidad de elementos los que sea si os fijáis en la siguiente diapositiva lo que tenemos es y no voy a entrar en el en el tema este pasa pasa lo anterior exactamente lo que estamos hablando cuando hablamos de mol es una cantidad de elementos por ejemplo voy a hacer una pequeña barbaridad un mol de pelotas de tenis bueno pues sería esa cantidad que veis ahí 6,022 por 10 elevado a 23 por si alguien no está familiarizada con esa notación científica que nos sirve para ahorrarnos ceros he puesto abajo el número como lo pondríamos y si alguien se atreve a leerlo ese número lo puede leer pero básicamente es algo más de 600.000 trillones de unidades un trillón es un millón de billones y un billón es un millón de millones estamos hablando de una cantidad enorme pero muy útil a la hora de hablar de números de átomos que tenemos ahí en nuestra composición entonces un mol es una cantidad de unidades ese número recibe el nombre de constante de abogadro y nos va a permitir pasar fácilmente de cantidad de átomos a peso y nos va a permitir pasar de moles a peso con cierta facilidad bien entonces siguiendo un poco adelante una fórmula Seger que no es empecemos por aquí es decir para no pedirle peras al homo que no es una fórmula Seger una fórmula Seger no es una metodología de formulación de esmaltes es decir algunas veces he leído no recuerdo dónde pero sé que lo he leído en algún artículo un comentario del tipo lo voy a citar casi al pie de la letra empecé formulando Seger formulando esmaltes por Seger y el resultado no fue el esperado yo me quedo para decir cuál era el resultado esperado es decir Seger no te va a iluminar y a darte las soluciones Seger no es una metodología de formulación Seger es un instrumento para formular pues un instrumento para entender los esmaltes un instrumento en manos del ceramista al otro día off the record comentábamos el tema de este instrumento es decir es una es una llave es una llave del 8 si tienes la suerte de tener tornillos del 8 genial pero si los tienes del 6 pues ya no te sirve es un instrumento para trabajar y la principal limitación que va a tener es que no conozcamos el instrumento porque entonces no nos va a servir de nada ¿vale? por lo tanto es una herramienta un instrumento que nosotros tenemos para trabajar tampoco es un método de investigación no es algo que nos va a permitir avanzar en el en el estudio de la cerámica o sea perdón avanzar en el conocimiento de 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 la cerámica de por sí nos van a hacer falta una gran cantidad de conocimientos de qué es lo que están haciendo los elementos en el en el esmalte por qué lo hacen qué tipo de propiedades sobre qué tipo de propiedades actúan y cómo actúan cómo medir esas propiedades etcétera etcétera y Seger será una pequeña parte es decir las fórmulas serán una pequeña parte por decirlo de alguna forma conocer la formulación de química inorgánica no te convierte en un investigador en química inorgánica es un instrumento pero luego vas a necesitar una gran cantidad de cosas creo que cuando lo comparamos se ve la ridiculez de cuando oyes a algún ceramista hablar de un método de investigación por Seger que no es un instrumento solo es decir le estoy quitando importancia teniendo como tiene su importancia y tampoco yo te comento en qué sentido usé alguna vez o uso porque a veces me sale fórmula Seger alguna vez ¿cómo? lo has usado tú también lo hemos usado todos no 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 pero no 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 me cuesta no tengo problema en aclarar en qué sentido yo no lo uso con el sentido estricto de los estudiosos o especialistas del campo de la metodología de la investigación sino que yo uso el término método como lo usa un ciudadano un ceramista común como pasos que te guían para llegar a un resultado entonces son los pasos para pasar de receta a fórmula molecular unitaria o de la fórmula unitaria a la receta pero en ese sentido también entiendo lo que estás explicando en el sentido que no es una metodología estamos de acuerdo un poco profundizando en esto es decir es una fórmula es una fórmula no es más es una forma de expresar y cuando estemos haciendo una pequeña investigación nosotros hacemos pequeñas investigaciones que no las podemos comparar con un investigador de la universidad cuando hacemos pequeñas investigaciones pequeñas averiguaciones en nuestro taller Seger ocupa una parte modesta es decir ocupa la parte modesta que ocupa la formulación pero luego vienen nuestros conocimientos nuestra experiencia anterior y el cómo usamos y por supuesto sí que existe todo un método que lo intentaremos ir explicando en estas sesiones todo un método de trabajo con Seger de hecho ya lo habéis estado utilizando cuando en la sesión 19 estabais hablando del GLEISI-ORG estábamos hablando continuamente estabais hablando continuamente de la relación alumina-silice como incluíamos esto ya forma parte del método y en realidad eso no se puede hacer si no tienes la fórmula de tu esmalte expresada en análisis químico o expresada en fórmula Seger y no te sirve si la tienes en receta si la tienes en receta has de hacer algo más para poderlo situar ahí y ahí teníamos en la gráfica esta una información que tampoco es definitiva es decir yo no puedo poner un puntito allí y que me dice aquí saldrá un esmalte brillante y tener la seguridad completa de que me saldrá esmalte brillante de hecho yo he cogido esmaltes míos los he puesto allí y claro yo he puesto con un horno de leña tengo mi propia cocción hemos de ver qué grandulometría tiene ese material cuando lo hemos puesto ahí tenemos que ver muchos parámetros y por lo tanto no podemos estar diciendo tengo la formulita esta no es tan sencillo tengo la formulita esta ya lo tengo todo hecho y de la misma forma pues tampoco es una forma infalible de solucionar problemas es decir tengo un pinchazo o tengo un craquelado y me voy al seger directamente bueno nos vamos al seger nos vamos a nuestra pasta nuestro coeficiente de dilatación miramos a ver dilatación de uno de otro y el seger nos puede permitir modificar el coeficiente de dilatación y será un instrumento muy válido que nos servirá para resolver ese problema por supuesto pero si conocemos más cosas si conocemos por ejemplo que elementos en el soporte y en el esmalte aumentan o disminuyen los coeficientes de dilatación pues básicamente hablamos de lo que no es ahora vamos a hablar bien de segera es decir porque estamos apostando seriamente seriamente por seger voy a poner antes de hablar de estas ventajas dos dos imágenes pequeñas y vais a ver que seger en el fondo ya lo estamos utilizando sin darnos cuenta en la vida cerámica mucha gente lo que tenéis aquí la siguiente imagen son un mismo compuesto expresado de tres formas y las tres son correctas vamos a ver el monosilicato de plomo esta vamos a ver el monosilicato de plomo expresado como lo veríamos en fórmula química tal como lo veríamos en un libro de química lo veis ahí arriba tenemos una molécula de ese monosilicato de plomo la molécula o la forma más sencilla simple de ese monosilicato de plomo sería la combinación de un átomo de plomo con uno de silicio y tres de oxígeno esta combinación nos da un compuesto que le llamábamos monosilicato de plomo ¿qué hacemos los ceramistas? hacemos una pequeña argucia para visualizar el efecto de ese material en nuestro esmalte y lo pasamos a óxidos no quiere decir que el monosilicato de plomo sea la unión de dos óxidos ojo es una argucia una ordenación para facilitarnos su lectura entonces fijaros que de la forma que lo tengo expresado expresado el óxido de plomo dos por una parte y expresado el óxido de silicio por la otra y los he unido mediante un puntito indicando que forman parte de la misma composición no son dos óxidos no es un signo más es un punto que me está indicando que son la misma composición si os fijáis tenemos un átomo de plomo uno de silicio y tres de oxígeno pero ahora los hemos digamos puesto en óxidos no quiere decir insisto una vez más no quiere decir que el monosilicato de plomo esté formado por dos óxidos de la misma forma que tampoco querrá decir un esmalte que esté formado todo por óxidos donde no hay nada ningún número se sobreentiende un uno es decir tenemos un mol de plomo se combina con un mol un mol de óxido de plomo se combina con un mol de óxido de silicio eso en el fondo ya es una fórmula Seger porque Seger lo único que hace es coger esto y ordenarlo en columnas y procurar y procurar que la columna de los modificadores de red sume uno entonces donde yo tengo un mol de plomo pongo plomo en mi columna la columna central no tengo alumina por tanto no pongo nada pongo esa rayita indicando no me he olvidado de poner nada es simplemente que no hay nada y donde tengo sílice pongo esto y tengo ese monosilicato de plomo como se expresaría en fórmula Seger aunque la fórmula Seger solo la usaremos para materiales cocidos es decir que esto sería un vidrio de monosilicato de plomo una frita de monosilicato de plomo si nos vamos a la siguiente diapositiva lo que estamos viendo ahora es un celdespato potásico la hortosa la fórmula de arriba es como la veríamos en un libro de química veríamos esa fórmula y Dios mío esto que es es incómoda para el ceramista tenemos dos átomos de potasio se combinan con dos de aluminio con seis de sílice y con dieciséis de oxígeno y esta es nuestra fórmula molecular esto en realidad forma una estructura y esto en realidad es una fórmula empírica esa misma fórmula empírica la pasamos a óxidos y si os fijáis tenemos dos potasios dos aluminios seis silicios y dieciséis oxígenos también abajo abajo son seis por dos doce en el silicio tres en el aluminio doce y tres ya son quince y uno en el potasio dieciséis la materia la hemos conservado la misma y luego vamos a Seger y ponemos el potasio como modificador la alumina como estabilizador el silicio como formador de vidrio tenemos el mismo compuesto expresado de tres formas diferentes las dos de abajo son fórmulas usadas por los ceramistas la de arriba es una fórmula usada por la química en general de acuerdo pues estamos hablando de una fórmula esto creo que ha quedado bien pues vamos a hablar bien de esa fórmula ahora vamos a ver sus ventajas y después vamos a ver sus limitaciones que también las tiene ventajas pues como todas las fórmulas es un lenguaje universal es decir si pretendemos aprender cerámica leer libros todos los ceramistas se van a estar comunicando con nosotros cuando hablen de composiciones a través o bien del análisis químico en peso o en moles o a través de la fórmula seger por supuesto que hay muchos libros en el que hablan de recetas el primer libro con el que aprendí empecé a aprender yo es un se llama formulario y prácticas de cerámica y es de un ceramista español Lorenz Artigas solo vienen recetas solo y ese libro es oro en paño es decir no estoy hablando de esas recetas maravillosas de un ceramista maravilloso por supuesto pero cualquier libro técnico que nos esté explicando estos esmaltes desde una perspectiva científica hablará siempre de las composiciones en en peso en moles frecuentemente o en seger siempre luego tenemos la sistematización de las composiciones según sus relaciones estequimétricas es decir esto que una frase rara es ni más ni menos lo que Eval y ¿cómo le llamaban a tu compañera? en Gleisi la señora Clara Llorello Clara lo que Eval y Clara estaban estaban haciendo en una en una sesión que a mí me pareció maravillosa estaban sistematizando composiciones estaban viendo esas composiciones según relaciones silice silice alumina en su caso pero podríamos hacer ese mismo trabajo con muchas otras otros tipos de relaciones por ejemplo si estuviéramos hablando de esmaltes cristalizados hay una la relación silice alumina es importantísima de hecho pues normalmente se aconseja ir por por debajo de 10 es decir 10 veces menos en moles de alumina que de que de silice etcétera pero estaríamos sistematizando siempre por ejemplo si hablamos de mate de cal hablamos de una determinada cantidad de cal respecto a la alumina que tengamos etcétera y al silicio o respecto a todos los formadores de vidrio mates de zinc estaríamos hablando exactamente de lo mismo es decir nos permite y volvemos a lo del lenguaje universal nos permite hablar de las composiciones hablando de realmente la gente que está participando en la composición los elementos que están participando y las cantidades entre las proporciones en las que están de una forma sistemática en la que la única barrera para entendernos con otros ceramistas puede ser el idioma pero ya no los conceptos de los que estemos hablando si intentamos hablar de lo mismo hablando de arcilla de Illinois o arena de Ribes Alves que es un pueblo aquí cerca del mío estamos perdidos porque no sabemos realmente de lo que estamos hablando ni siquiera cuando hablamos de cel de espatos entonces también sirve para establecer criterios de clasificación en libros esto creo que es bastante obvio que podemos clasificar dos maltes en función de su composición y en función de algunos contenidos especiales que puedan tener nos da reglas para la formulación unas reglas muy útiles que leí hace muchísimo tiempo al principio de dedicarme yo a la docencia para formular fritas venían todas expresadas en Fórmula Seger en un librito pequeñito de una editorial que creo que se llamaba tiro de cinco mulas o tiro de siete mulas una editorial pequeñita un libro que era una auténtica una auténtica joya en el que hablaba de reglas para la formulación de fritas en base a criterios directamente desde la desde la propia Fórmula Seger nos sirven para calcular propiedades de esmaltes no sé si si al final de esto Eval no acabará cansado de mí y me mandará a mi casa y si no no Rafa no no por favor contaré contaré algunas cosas también sobre cómo podemos calcular empíricamente algunas propiedades de esmalte a partir de sus propios análisis y una práctica muy útil nos sirven también para sustituir materias primas es decir porque es importante saber que de una receta llegamos siempre a una fórmula de carga perdón a una fórmula Seger pero de una fórmula Seger al volver podemos volver a una gran cantidad de recetas es decir a una receta le corresponde siempre una única fórmula Seger pero a una única a una fórmula Seger le corresponden muchas recetas es decir yo puedo tener por ejemplo un esmalte con una gran cantidad de carbonato cálcico ponerlo en el horno y burbujear mucho porque se está descomponiendo el carbonato de cal y no le da tiempo a evacuar completamente se me queda en el esmalte me forman burbujas hinchados cráteres etc entonces yo quiero la misma cantidad de calcio pues lo sustituyo por bollastonita y recalculo toda la composición porque al introducir bollastonita estoy introduciendo silice entonces he de recalcularlo todo esto es muy difícil solo se puede hacer de una forma muy aproximada y muy así a ojo con la receta con el análisis químico o con la fórmula Seger pues es un cálculo bastante sencillo realmente y por supuesto si podemos calcular propiedades podemos modificarlas podemos aumentar coeficiente de dilatación podemos aumentar índice de refracción que está relacionado con la opacidad podemos actuar a priori a priori sobre la propiedad pero insistamos el verdadero juez es el horno es decir nosotros estamos calculando y diciendo bueno pues por aquí le he aumentado el índice de refracción vale perfecto me voy a ir ahora al horno y voy a ver qué me dice el horno del brillo qué me dice la opacidad qué me dice vale porque esto es un instrumento para el formulador vamos a ser nosotros no va a ser Seger el formulador vamos a ser nosotros Seger será un instrumento y ahora vamos a hablar mal de Seger qué limitaciones tiene yo siempre digo que la principal limitación de Seger es no conocerlo si no lo conoces no sirve de nada esa es ya de entrada la primera limitación o sea es un instrumento que está a nuestro alcance y bastante útil pero si no lo sabemos va a ser difícil bien una crítica muy justificada que se hace a la fórmula Seger es que estamos utilizando composiciones teóricas es decir que no es siempre así es decir que los materiales que vamos a utilizar no son 100% puros y nosotros cogemos la fórmula suponiendo que el material es puro y ahí estamos introduciendo un error en el cálculo por supuesto esta crítica ahora la cojo yo y se la paso a la receta que es la misma es decir con la receta yo estoy introduciendo un material cuando yo digo voy a introducir feldespato feldespato potásico y yo en mi propio taller me he sorprendido a mí mismo utilizando sin darme cuenta tres o cuatro feldespatos diferentes porque ha cambiado el proveedor o porque el proveedor ha cambiado y ni siquiera me ha avisado yo he ido allí y he comprado oye tienes feldespato potásico me lo llevo luego cuando me llega la ficha técnica por correo electrónico digo uy si este no es lo mismo es decir que nos podemos encontrar con esto ahí delante está frente a esto está también nuestro conocimiento es decir en primer lugar eh hasta qué punto esas composiciones se alejan de la composición teórica nosotros nosotros no estamos trabajando con reactivos químicos es decir no estamos utilizando material de pureza química que se emplea en análisis químico porque son materiales caros nosotros estamos utilizando materias primas industriales que nos vienen de la industria directamente son los materiales que nos vienen a nosotros de la industria y son los materiales que estamos utilizando estos materiales depende del tipo de material tienen una pureza que está en muchos casos por arriba del 97 98% es decir que estamos hablando de un 2% de pureza y estamos hablando de eh un instrumento de trabajo al final eh seger no es el objetivo el objetivo es el esmalte es decir nosotros nuestro objetivo no es poner la fórmula mega exacta de lo que yo tengo en el en el esmalte esto a mi no me interesa y yo lo que quiero es tener una fórmula que cuando yo haga cambios note ese cambio en el horno que me sirva como instrumento para formular y entonces me puedo permitir algunos errores o sea simplemente yo no te Rafa me me gustó mucho una comparación que hizo Clara llorelo en un posteo en una un diálogo que había en facebook de que es como tomar yo quiero ir a un lugar a 10 kilómetros de acá y me tomo un colectivo que me deja tres cuadras no me deja en el punto exacto pero me deja cerca y John Britt dice lo mismo todo esto que simplificamos para poder explicarlo también etcétera tiene sus bemoles y sostenidos si todo es relativo pero antes de eso no tenemos nada entonces mejor usar la herramienta porque es sumamente útil es renunciar renunciar a eso sería como renunciar al colectivo porque te deja 100 metros de tu casa y tú quieres llegar a tu casa y pues no pues voy a pie yo ahora volví a usar con la calculadora esta de Glaze metí todas las recetas que yo elegí de las grillas de curry que hice que me gustaron y justamente los modificadores de la red vitria los fundentes además de fundir aportan esas otras propiedades que vos decías mayor o menor dilatación etcétera no entonces no hay manera si no es con la fórmula Seger y estas fracciones molares que ya sabemos nosotros no estamos cerca de hacer fisión nuclear esto es solo un convencionalismo como decís vos pero me ayuda a ver a ver estoy pasado de sodio esto si me va a cuartear o va a ser muy débil al ataque de los ácidos si o si tengo que manejar esta herramienta a ver es una herramienta que nos da nos facilita el trabajo el objetivo el objetivo cuando estamos hablando de las composiciones teóricas el objetivo tenemos que saber hasta qué punto es decir si yo estoy utilizando un carbonato cálcico y este carbonato cálcico tiene 56% de pureza y el resto es arena es cuarzo vale yo no estoy utilizando un carbonato cálcico vale es decir también está luego hablaremos del caso de los feldespatos y el caolín es decir pero si estoy utilizando realmente si compro óxido de titanio a mi proveedor yo por lo menos aquí la mayoría de proveedores me facilitan esa información y yo tengo la composición o tengo el grado de pureza de ese material y estoy con un grado de pureza del 99% prácticamente entonces ¿dónde está el problema vale el problema se concentra en los feldespatos y caolín y en las arfilas se concentra ahí es decir yo a la hora de utilizar un feldespatos sí que nunca estoy seguro de lo que estoy metiendo porque a mí me están vendiendo un feldespato potásico y ese feldespato potásico puede tener un 5 un 4% de sodio y lo he de tener en cuenta porque aunque actúan en la misma línea sodio y potasio no actúan exactamente igual el sodio y el potasio entonces sodio siempre es un poco más fundente siempre modifica más la viscosidad la disminuye más tiene un tamaño más pequeño y esa actuación de modificador de la red siempre la hace más enérgica entonces no es lo mismo y ahí sí que lo he de saber realmente yo no sé si hay muchos problemas a la hora de hacerse con la composición probablemente no lo sé en Argentina conozco el caso en España y al menos en mi proveedor yo tengo esa información Rafa estamos estamos consiguiendo la composición de los materiales que usamos pero de vuelta nos acercamos mucho al resultado que queremos y eso es suficiente Tony Hansen en la página Digital Fire en uno de sus artículos dice que pedir feldespato sin aclarar cuál es como pedir carne no sabes si es peseto nalga aguja costilla vacío etcétera bueno es una ilustración pero igualmente si uno no entiende nada y le dan un feldespato potásico estándar para lo que nosotros estamos haciendo como ceramistas de estudio o de taller vamos yendo bien con las composiciones que tenemos hay que poner límites es decir yo algunas veces he cogido mi feldespato y he dicho voy a suponer que es puro sabiendo que no lo es y le sacó la Seger a ver soy consciente de que me estoy mintiendo a mí mismo vale pero tengo un punto de referencia donde moverme cuando modifique cualquier cualquier dato pero sé que me estoy mintiendo a mí mismo es decir no estoy vendiéndole a nadie eso como la fórmula la fórmula Seger vale eh que ocurre en el caso en el que no tenga ni idea de la composición por ejemplo estoy utilizando una arcilla de un huerto de aquí que tengo al lado y he cogido arcilla y la he metido en mi esmalte no voy a gastarme dinero analizando esta arcilla pues ¿qué ocurre? pues que no puedo utilizar Seger ya está es donde está el problema eso hacemos acá eso hacemos acá Rafa usamos ¿qué es lo que tiene que hacer cada ceramista en su país ¿no? nosotros tenemos de algunos materiales que compramos las composiciones químicas y después de arcillas locales eh alguna ceniza o alguna otra cosa usamos otros métodos como línea de mezclas cruzadas línea de mezclas por adición triaxiales y va bien para lo que queremos nosotros yo vuelvo a insistir en lo que hemos dicho aquí ya muchas veces pero que creo que es la idea central de antes de meternos en Seger es que Seger es un instrumento en manos del ceramista por lo tanto lo usamos cuando podemos utilizarlo y para lo que nos puede dar un resultado Seger no es el fin lo vuelvo a decir es un medio es decir no somos más ceramistas porque tengamos todos nuestros esmaltes en Seger sea de verdad sino los ponemos en Seger porque nos ayuda en la en la en la composición yo he publicado en en mi web muchos esmaltes míos incluso he publicado pruebas que aún no he probado en la propia pieza pero que la prueba promete y los tengo allí y a veces utilizo fiel de espacios y pongo la fórmula la fórmula normal es decir cuando alguien se vaya a esa Seger que yo tengo allí igual se lleva un disgusto es decir igual tiene menos sodio que potasio pero es que tampoco se irá a mi horno es decir yo tengo un horno de leña todo eso está hecho con un horno de leña un horno de leña muy parecido al que tenía Lorenz Artigas y sin embargo yo en el recetario de Lorenz Artigas luego veía las fórmulas y me echaba a llorar porque no tenía nada que ver la maravilla que sacaba Lorenz Artigas con lo que sacaba yo pero era una base yo a partir de ahí empezaba a modificar cosas y llegaba a algún totalmente hablando de eso estamos hablando de nuestro instrumento a ver Seger no nos va a quitar trabajo como mucho nos lo va a dar ¿vale? claro pero va a hacer un trabajo mucho más sistemático ¿vale? y luego está el tema de las fritas el otro día estábamos comentando que cuando hablemos de fritas en realidad hay que distinguir entre fritas y esmaltes fritados aunque sea lo mismo ¿vale? el esmalte fritado es que nos lo venden y a fritado tenemos que adicionarle caolín o alguna otra materia prima muy poco y es un esmalte que normalmente no conoceremos la composición si funciona ya lo tenemos formulado y ahí no necesitamos Seger ni necesitamos nada hemos comprado un esmalte funciona ya está ¿para qué queremos Seger y para qué queremos ya? no necesitamos nada más y otra cosa es cuando nosotros lo utilizamos normalmente porque estamos trabajando a baja temperatura no es el caso de estas sesiones que hablamos de Gress en el que necesitamos utilizar una frita animo a los ceramistas que trabajan con fritas a que intenten trabajar con el menor número de fritas posibles para sistematizar para hacer fácil su trabajo no digo yo trabajar con una dos pero a lo mejor con siete ocho nueve fritas depende de la gama de productos que estén haciendo estoy generalizando demasiado lo que conozco pero tampoco nos liemos es decir estamos hablando por ejemplo de fritas de plomo fritas que aporten plomo fritas que aporten plomo nos podemos encontrar muchas fritas que aporten plomo bueno pues centrémonos en una o dos intentemos conocer la composición de esas si son fritas básicas lo normal es conocerla esa composición si te dicen que la frita es un monosilicato de plomo tienes pocas alternativas es uno de silicio y uno de plomo y probablemente que el fabricante le habrá metido algo de alumina es posible que tenga cero uno de alumina una cosa así pues estamos moviéndonos en eso esa es una buena frita ya para introducir para introducir plomo no siempre el caso es tan sencillo necesitaríamos algunas fritas alcalinas fritas mates blanco etcétera y animo a eso y hacer un trabajo de un trabajo de de formulación si no sabemos la composición de las fritas no podemos utilizar seger es decir pero seger no tiene la culpa está complicado bueno pero no tiene la culpa no yo si estás si vos estás trabajando en producción de baja temperatura de losa tierna o losa calcárea te animo te animo a que uses esmaltes fritados ahí hueto los define como esmaltes que se componen de un 90% de fritas por lo menos estoy hablando de esmaltes comerciales trabaja con eso ajusta el tema del coeficiente de dilatación y avanza con la producción y no pierdas tiempo fabricando nada es lo que dijimos la vez anterior si tu economía depende de lo que estás fabricando haz que tu que tu proceso sea lo más sencillo posible bien en mi caso yo puedo aquí ponerme arriba en el púlpito y soltar un sermón sobre lo maravilloso que es investigar en cerámica pero es que mi economía no depende de lo que yo haga en cerámica entonces entiendo que no le puedo vender la moto no sé si esta expresión en Argentina también se usa pero se entiende no le puedo vender la moto a nadie que esté trabajando en esto es decir en el caso de que tú estás trabajando a baja temperatura vas a utilizar fritas sí o sí y pues bueno mejor compra tus esmaltes fritados totalmente y como mucho trabaja también con mezclas de esmaltes modificarlos modificar esmaltes comerciales y conocerlos en profundidad pero ahora Rafa como estamos en esmaltes de grés yo como docente tomé la línea de investigación de esmaltes crudos entonces si las empresas no nos van a dar la composición química de las fritas ellos están en su derecho es parte de su know-how o su conocimiento y todo lo que manejan y yo tengo derecho a no usar fritas y es más a 1200 grados con boro sin y la adecuada complejización de la columna de fundentes podemos hacer hermosos esmaltes sin fritas prescindiendo totalmente de fritas mira yo empecé un poco con la cerámica en un grupo en un grupo de amigos y éramos un poco un poco intransigentes en algunos conceptos cocíamos a 1280 y no bajábamos de ahí parecía un desopor porque bajaban de categoría pensaban a ver he abandonado todo esto he leído algunos autores americanos y tienen toda la razón del mundo cuando van creo que Brit lo dice cuando van a temperaturas más bajas para hacer grés a 1200 o por ahí yo hago grés sí yo hago grés no incluso 1200 yo hago grés en un horno de leña y el horno de leña funciona maravillosamente y llego con facilidad a 1280 y no me resulta caro llegar a 1280 una cocción me resulta relativamente barata entonces yo tengo toda mi colección de esmaltes ajustada a 1280 trabajo esa temperatura y ya está esa es la decisión que tiene que tomar cada ceramista exactamente pero tengo también un horno de gas en otro sitio y allí no hago grés si yo en ese horno de gas tuviera que hacer grés yo no lo haría a 1280 porque el paso en gas de 1200 a 1280 es caro y además ataca directamente a la durabilidad del horno al final me acaba saliendo muy caro pues yo hago un grés puedo hacer un grés de buena calidad a 1200 a 1200 se cortó no sé se cortó otra vez se cortó no sé si se me cortó a mí la serie de todas formas estábamos ya prácticamente acabando porque creo que ya llevamos una hora de emisión ¿no? Rafa se cortó estamos teniendo una sesión muy bonita pero muy accidentada sí acá se cortó la luz varias veces en el día yo te propongo lo siguiente ya que quedamos justo porque ahí empezaría la parte de hacer el paso a paso de receta a fórmula seger ¿te parece que dejemos acá y lo hacemos completo prometemos empezar y terminar la próxima con el paso a paso no podemos prometer que no se corte la luz pero sí que podemos lo haremos lo haremos paso a paso el pasar de de receta a fórmula seger correcto hay programas que nos nos lo nos lo pueden hacer lo único que nos va a servir no tiene demasiado sentido aunque yo que soy mayor de vez en cuando yo lo tengo en un ahora uso glazy pero también lo tengo en una hoja de cálculo en excel es decir que cuando esto lo sabes hacer te sirve perfectamente también para hacerte tu propia hoja de cálculo en excel y trabajar y trabajar con ello acá acá el ingeniero Oscar Vitale de ATAC también tiene su hoja de cálculo en excel entonces ahí maneja receta a seger seger a receta y le anda perfecta la verdad que yo como no entiendo nada de esos programas o hojas de cálculo pero lo vi lo entiendo y funciona yo ahora voy a seguir usando glazy pero entonces la próxima lo que vamos a hacer es la explicación del paso a paso de receta a fórmula molecular unitaria o fórmula seger para que para poder comprender mejor lo que después siempre por ahí seguiremos haciendo en la calculadora digital de glazy por ejemplo yo le aconsejo a todo el mundo que use o bien una hoja de cálculo el programa es glazy o cualquier otro que exista en el mercado pero yo frecuentemente les decía una cosa a los alumnos y me diré un poco con esto a mis alumnos muchas veces siempre me planteaban la misma tal esto para que lo tenemos que aprender si está en internet está todo en internet yo siempre les decía lo mismo que en internet no está todo en internet solo está lo que tú eres capaz de entender lo que no eres capaz de entender no está en internet porque está físicamente pero para ti no tú no lo entiendes de qué me sirve a mí que esté cómo funciona el cambio de marchas del challenger es una tontería si yo no tengo ni idea de maquinaria ni de nada entiendes es decir que a mí no me sirve absolutamente de nada que me expliquen tener algo que yo no tengo el suficiente caudal de conocimientos para entenderlo entonces hay que tener en internet cualquier paso a formula seger si realmente yo no sé qué estoy haciendo y aparte Rafa lo que estamos buscando es justamente aumentar la comprensión la comprensión porque si es por búsqueda de esmaltes yo entré a Pinterest hay un mar de recetarios y recetas de esmaltes y en Glaze tenés miles literalmente miles de esmaltes de buenos ceramistas de todo el mundo entonces vamos a seguir buscando la comprensión del campo de los esmaltes en este caso esmaltes de grey bueno Rafa te mando un fuerte abrazo y gracias a toda la gente que nos está apoyando y bueno nos vemos el próximo jueves a las 15 con el paso a paso de receta a fórmula seger nos vemos Rafa hasta el próximo jueves hasta el próximo jueves a las 15 chau chau